Y bien señores y señales, bienvenidos a un nuevo video del canal de Joaco en donde reaccionamos solo off stream porque ya aprender stream nos va a paja, pero no, vamos a aprender stream Siempre digo lo mismo, ¿qué explico? ¿qué les importa? El público que tenemos en YouTube es exactamente el mismo público que nos consume en Twitch Es decir, comentá, si te suelo mirar en stream o no, solo veo tus videos Es por una simple estadística y para saber una simple cosa, así que comentenlo Ahora vamos a entrar al canal de Nahuel Suárez, que es una especie de Mauro Z Mauro Z la vamos a reaccionar también, vamos a seleccionar unos videos después La vamos a reaccionar al canal de este muchacho Nahuel Suárez Que me salió bastante en TikTok y nada, vi un pedacito de este y después no vi nada más Pero me interesaría, lo había guardado para verlo en stream Pero bueno, como lo ponía stream, lo voy a ver off stream y lo vamos a reaccionar ahora Y lo estarán viendo en YouTube ustedes, así que vamos a la 1114 Bueno, siendo a la Villa 1114, después los homicidios Murió por un enfrentamiento de bandas allí en la Villa 1114 Tiroteo y muerte en la 1-11-14 Estoy esperando el coche para que nos lleven y a buscar el... Esto me salió bastante de Marquito Navaja, Marquito Navaja se la pasa de gusto, ¿no? Una nena de 4 años fue asesinada en pleno tiroteo en la Villa 1114, allí en el Bajo Flores Estamos llegando al barrio, vamos a ver cómo se encuentra... Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti... Vamos sirviendo... Se me escucha medio... Se escucha un celular, ¿no? Sí Ah, pero se olvidó Después de la caída de quién? Después de la caída de Dumbo, de Marco, de Piti... Vamos sirviendo cómo está el barrio hoy El Dumbo, de Marco, de Piti... No, hombre... El caba, tío, ¿eh? Estos son unos de los paredones que tengo acá a mi izquierda que se conocen como los pasillos de los zombies Acá lo que se ve, muchas veces ves todo quemado... ¿Por qué se escucha un soldado de tu paja? La gente que sale de la 1114 o de la que emita son los que van a comprar pasta base y van caminando por acá Y cuando decimos zombie, son zombies Vale, ahí el 4 Bueno, acá, barrio Richardelli Conocido como la Villa 1114 Ahí atrás tenemos las cámaras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires La que nosotros tanto hablábamos de que la tapaban los carteles Bueno, bienvenida a la hora de que han sacado los carteles y se puede ver Eso sí, a veces no funcionan Este es el refiere de taco, guacho Mira el perro, guacho, está todo paqueado Vamos a entrar donde todo el mundo conoce lo que es la Villa 1114 Pero la vamos a ir a pie, vení, acompáñame Che, bastante pigente el pelado, ¿no? Un tipo... Le vale, verga Porque normalmente esto lo hace el tipo Amoroseta, Martín Sissioli, Sissioli Que van con una cámara de televisión El tipo este, o sea, solo un canal de YouTube, ¿no? No está en un medio, nada Uy, mirá como le cuesta Cuando la ponemos en 4K, mirá como le cuesta el internet, es tremendo En este lugar que estamos ahora, finalizando el 2022 Se hizo un gran procedimiento a Policía Federal de Argentina A donde secuestró más de 40 kilos de marihuana y cocaína Vamos a tratar de subir 40 kilos de marihuana ¿A dónde van a ir? Fíjense lo difícil que era llegar Hasta acá Los detectives de Policía Federal Tuvieron que lograr sortear todo esto Y subir acá arriba Es un chiste, veo, veo Acá es donde se encontraban Se escondía la droga incautada De hecho, vos fijate Estaba tapada con todas estas sabanas Y con las medias sombras, ¿sí? Estaba tapado ¿Cómo funciona esto? Así Acá se copiaba Se escondía acá Y de acá con esto Donde tenés Una cuchilla Para ir cortando Y esto servía Como rondana Desde acá Bajaban con una suda Y bajaban E iban subiendo la droga Y la plata Ah, qué quilombo, negra Era mucho más fácil Ir a buscar un laburo Aún equivoco Dejada Voy a repositar un almacén negro Quilombo, amigo Esto el chilombo Hacía que si te habías lo hacían Vendió un babullo Concha, tu hermana Dejada Le repartí folletos Dejada Anda, la puta que te parió Ahí Escondían la droga Está la rondana Por acá Mirá Por acá subían Esta puerta la cerraban ellos ¿Eh? Estaba la droga Claro, vos decís Pero ¿Así? ¿Solo? No Acá arriba Ahora donde te voy a mostrar Había un soldado Y un satélite Que eran los que cuidaban El acopio Y que nadie pueda venir Y lo descubra En este caso lo hicieron Ahí se sentaban Bueno, esto es uno de los lugares Donde fueron a llamanos Fíjate Acá es donde mete la barreta Para poder hacer saltar la cerradura Fíjate que las puertas Todas están Se abren Para afuera Eso dificulta el trabajo De cuando vienen con el ariete Y cuando vienen a llanar Y tú se me golpes Pero vos fíjate Algo Algo Increíble Todavía Quedan Mirá Estas son todas bolsas Y después Se van cortando Hacen recortes Hacen los recortes Y de acá Salen Por el 500 Mil dosis O de cocaína Para cavarse O marihuana Las bolsas que dan Bajo flores Las pintadas son tremendas ¿Cómo? ¿Qué es esto? Che, pero Están medio raros Los carteles de tránsito ¿Qué carajos es esto? No estacionar No borrachos No me acabe No más tranquilo acá adentro Por lo que veo, ¿no? Sí, lo que pasa es que También viene gente afuera a robar ¿Viene gente afuera a robar? Ahora va y después Se le cargan Acá donde se roban Antes de las llanas ¿Cómo? Le lleva a segundos Yo creo que sale para las pintas Pero Pero el tema ¿Cómo? Porque después de la caída De Dumbo De Marx Está mucho más tranquilo esto Sí, porque Casi nadie se ve ¿Por qué conoce tanto? O sea, el pela este es Tipo Es de acá ¿Casi nadie está vendiendo? Están enloquecidos Veo perdidos Que están buscando Pero no encuentran Están todos presos No, no, nadie No, no, nadie No, no, no No, no, no No, no, no No, no Cuidado Está defendiendo a los transas Igual es verdad Igual es verdad que en los barrios Unas veces Están los transas Que son una mierda Y están los transas Que vienen en el barrio No estoy defendiendo Las transas Para nada Pero El que viene en un barrio Y tiene un conocido Que anda medio jugado Pero viste que a veces Están los Los que son de ahí del barrio O sea, que roban O que son transas Pero cuidan a tu vieja La cuidan a la señora De la esquina A la gente ahí del barrio La cuidan No digo que esté bien Lo que están haciendo Y estoy justificando Pero digo que hay Ese tipo de personas No estoy defendiendo Los transas Ni a los chorros Gente, por favor Se entiende lo que es ¿No? Hay un robo Chapán Al medio Al medio ¿Qué quiere decir? Al donde le van su katana Incorrecto No pasa nada Pero ahora Y ahora Se está viviendo La inseguridad Más que nunca Había coño Había coño Antes había coño La gente del barrio No te mentía ¿Cómo? Que tiran gilada Es decir El corredor seguro Del narcotráfico Desapareció Pero nada Pero hoy sufren La inseguridad Ya la gente No sale casi la noche Porque la noche Es un terror Creció el robo Se fue Bajó La venta De estupefacientes Y subió el robo Bastante Bastante Bajó La venta Pero Pero Lo que es La inseguridad Lo que está muy bien Gracias maestro Bueno Ahí está la calle San Juan Y calle del Sol Este es otro De los puntos estratégicos Es más En el barrio Se dice El que gana Dentro de las organizaciones El que gana Justo este punto Es el que se queda Con la villa Uff Es como en el medio De la cancha El que gana en el medio Están en estas cuatro calles ¿Por qué? Porque realmente tenés Salidas para todos lados Y ves para todos lados El que gana este punto Gana la villa Uff Se registraron Cientos de Enfrentamientos armados Porque claro Es un punto Estratégico De hecho Más Para que vos veas ¿Ves que está lleno de puestos En el medio de la calle? Bueno Todo esto sabes para qué Para que no puedan Estar los policías Me encanta como se va caminando Soy un capo Te está quedando maneja ¿Qué pasó acá en la 1 Que la cosa está tan tranquila? No Estamos haciendo los pozos La cañería ¿Pero qué lo contratan de acá? ¿Ustedes vivían acá? No Yo no estoy trabajando Yo soy de una empresa Ojalá nadie pudiera justamente Tener un trabajo Estoy por ahí No tener laburo No ¿Estudio? La secundaria Pero que nada ¿Pero que nada? ¿No hacer la secundaria Y no tener laburo? Antes que perdí el DNI Está el trámite Recién en 40 días Me llega Y ahí después De recién Estuviste preso? Sí ¿Y cómo hace para reinsertarte Después de estar preso Consiguiendo un laburo? Para reinsertarme Claro La gente que te aporra Y La familia No te está siempre Intimitando por lo que fuiste antes Está bien Eso te ayuda a reinsertarte Pero cuando hay gente Que recién salida Está preso Y siempre te tira la mala Diciendo No te he pasado No te te vas No se te olvide la madre No te va ¿Cuántos años tuviste? Un año ocho meses Tuve lo más Tema venta Tema robo De todo un poco De todo un poco De todo un poco No se la cosa bien Y se acabó ¿Podés? Y la gente que Una vez que está De punto en Cana Tal vez me duda Y muchas veces No te dan trabajo Y el ponerte agarra Hoy ya no está La organización de Marcos De Pitti Y todo eso De Dumbo No nos para de nombrar Es como que quiere denotar Todo el tiempo Que los conoce ¿Viste? El mar O Pitti Este área de confianza Van a salir Te van a matar Pelado ¿Te da la posibilidad De laburar De soldado De satélite De algo? Canta los códigos Que manejan Y vamos a Y si Muchas veces Muchas veces La necesidad Y lo digo siempre La televisión Pero como es el tema Vos Podés vivir Este es el que está En la 24 Uno de eso ¿No? La concha De madre Nunca no está En el extremo Vale Vale Podés buscar Eso No vos Cualquier vive Puedes vivir Mientras se empiezan a la nave A ver Podés morir Vos te dan Para que venda Te robaron Vinieron Te carancharon Te capearon Y te robaron la droga ¿Te puede costar la vida? Obvio que si Si no tienes como pagar No la pagamos la vida Ojalá que consiga laburo ¿Sí? Che el pedazo Te tiene una bestia Uy me quedé mal hija Uy me quedé mal hija man Bueno Pero hasta acá llegó el video De hoy maestro Si querés ver el próximo Seguramente lo veas En los próximos días Así que Nada Si te gustó este video Dale like Suscribite Y nada Eso Te mando un saludo Gigante loco Ojalá que nunca pare Y el detonar Pa' que siga el bailar Él dice que termina la T Pero yo le pagué Pa' que siga la T Pa' que siga la T